DJ Joy Sube, sube Se fue Súbelo Que no se quede Vamos Recuerdo de un corazón De una vida canción largo Recuerdo de un corazón Que una vieja canción guardó La cantábamos juntos En el liceo primer amor La cantábamos juntos En el liceo primer amor Jamás yo pude olvidar Lo que nunca conseguí Jamás yo pude olvidar Lo que nunca conseguí Siempre te quise en sombra Si como sombra yo te perdí Siempre te quise en sombra Si como sombra yo te perdí Como mi amor Es mi dulce amor Dominicano, hombre No, mi amor Es mi dulce amor Con vida que por ser joven Tienes más tiempo para el dolor Con vida que por ser joven Tienes más tiempo para el dolor Joan Reinaldo Joan Reinaldo Dominicano Piel Canela Dímelo Weber Yuderkis Rubia que más Manny Su 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 Amato ¡Gótalo Pachaca! ¡Pobre Coyote! ¡Gótalo Pachaca! Quiero sentir en ella está lo que mi alma en verdad necesita Es más lo que hará, más de su voz, más del amor, no hay otra opción Ella tiene el tonje que mi cuerpo en verdad necesita A tus brazos quisiera entregar ¡Ay, hombre! ¿Cuándo te puedo ver esta parte de mí? ¡Margarita! Yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás con mí ¡Margarita! ¡No le bajes, catador! ¡Ay, no! Sueño que tú has sido mía Y algún día te encontraré ¡Margarita! Me fui y viajé ¡Para! Años después Tú con tu flor Fuera ilusión Entre la gente ¡Max Méndez! A buscarte un fusil Que apuntaba ¡Joy! ¡Joy! Te voy a negar Y caminé Cuando soñé Tanto cambié Es increíble Que estés frente a mi muchachita ¡Otro chin! ¡Otro chin! ¡Ay, hombre! De repente en sus manos sentí A su casa yo entré Y al día entendí ¡Margarita! Que tú siempre has sido mía Eres tú mi compañía Desde otra vida no sé ¡No lo dudes! Mi Margarita ¡Ahí voy! Hoy que estás en agonía Sé que es nuestra muchachita La que nos une otra vez Síguelo, catador ¡Síguelo! 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 DJ Joy Cuídate, amor mío, cuídate El tiempo que yo no estaré contigo Me gusta Duerme bien, amor mío, duerme bien Y no olvides que podrás soñar conmigo Abrázame, amor mío, abrázame Llegó la triste hora del viaje Háblame, amor mío, abrázame No me diga eso, que no Que quiero que tu voz sea mi equipaje Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós moja en tu cara Y quiero ver sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Bésame, amor mío, bésame La lluvia del adiós moja en tu cara Y quiero ver sonrisa en tu mirada Amor mío, amor mío Salsa dominicana es nada más Si entendieras que cuando te miro Esta soledad se ahuyenta En mis ratos más felices tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchas Mis palabras salen tiernas Mis palabras salen tiernas Si es que tú ves mi sonrisa se refleja la inocencia Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre yo estaré ¡Ey! ¡Ay! ¡Alex Matos! Esta noche la ponemos todas Salsa dominicana nada más Arroncamos suavecito Vamos subiendo Subiendo No le bajes No le bajes Sub, 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 sub Si entendieras que lo que pronunció Está lleno de franqueza Entonces en tu vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca Llegaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarlos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí En tus pensamientos siempre los recuerdos Te hablarán de mí Salseros dominicanos Salsa Solo Salsa Volumen 5 Es el cantador Manny Productions Mariela, Mayreni, Dímelo Chino, VIP Mi hermanito DJ Bloy Adrián Vázquez ¡Ay, hombre! No hay nada que no puedas oírme está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Esto es en vivo Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no, no entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y mueres de celos y de rabia Y al cabo de... No sabes dónde soy Que no se quede uno esta noche Que no se quede ninguno Todos los salseros dominicanos Lo vamos a colocar Es el cantador DJ Joey ¡Ay, yo! ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no, no entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar ¡Me gusta! Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y mueres de celos y de rabia Que al cabo de... No sabes dónde soy ¡Eh! ¡No creadores del sonido! Tarde como siempre ¡Ay! El amor llega a mi vida Permiso, que llegó el maestro Se me escapa el tren y el barco que salía Y me quedo sentado Mirando en la bahía Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Eso ya en el tiempo Y maldecir mi suerte ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no puedo verte? Es morirme lentamente cada día ¡Duro! Porque sé que me amas Y nunca serás mí ¡Díselo! Si te hubiera conocido ayer Yo te habría hecho mi mujer Si te hubiera conocido ayer No estarías viviendo con él ¡Otra! Me llamaste a cobardas Y cuelgas la bocina El más solicitado Está bien Esto es en vivo, hombre Te fuiste de mi casa Llena de altanería Diciendo que en la vida Jamás tú volverías Extrañas mis caricias Y cuando te decía Tu cuerpo está temblando Está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también te quería ¡Cántala, hombre! Siento tanto que me ¡Llegó Papa Cartier! Y me duele saber Que estás se arrepentida Mas yo no sé por qué Me hiciste tanto daño Que triste tú y lo sepas Mas ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo guía Hoy te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy Dame otra, catador Dame otra El más solicitado, Gillo DJ Otro Estás en cada cosa que pretendo Que no En lo que hayas en ti Y en lo que os siento Vámonos, papá Cartier Clavel Hasta lo más profundo del silencio Es vos que va gritando Tu recuerdo Tu recuerdo Estás clavada en mí En lo más profundo Llenando, llenando mi existir Todo mi mundo Eres como verdad Dulce y amarga Como espera de amor Que se hace larga Estás en cada instante Estás en cada instante De mi vida Porque eres mi canción Más aprendida Mantienes mi esperanza Siempre verde Porque eres la ilusión Que no se encebe Estás en la distancia Y en el tiempo Estás en cada cosa Que yo siento Tanto estás Que mi mente Se ha creído Vámonos, que esto es en vivo Que estás Donde no estás No estás conmigo Salseros dominicanos Solo dominicanos Dice 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 Mi mente Salseros dominicanos Pienso en ti Mi amor Cada instante Te se envía ¿Cómo quieres tú Que yo te olvide Si estás tú Siempre tú Tú, tú Siempre en mi mente Tú estás Siempre en mi mente Pienso en ti Mi amor Cada instante ¿Cómo quieres tú Que yo te olvide Si estás tú Solo tú Tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada Nada, nada La solución No sé Cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Carlos Cómo hiciste tú Cómo hiciste tú Quiero olvidarte Quiero olvidarte Quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Dile tú Mi amor Siempre en mi mente Vida mía Cómo te olvido Siempre en mi mente Vida mía Rufino Soto Siempre en mi mente José Cómo te olvido Dame otra Catador Siempre en mi mente Vida mía Ay amor Te llevo en mi mente Dile tú Ay amor Te llevo en mi mente Te llevo en mi mente Amor No te puedo olvidar Te llevo en mi mente Tú eres la única persona A quien yo he querido siempre Ay amor Ay amor Solo para Scania Te llevo en mi mente En mi mente Dímelo Wilbur Yo puedo olvidar Que yo me químelo Esta noche estamos complaceando A nivel de salsa Son las salsas que tú me pides Son las salsas dominicanas Esta noche Por favor Así que pídeme la que tú quieras De quien tú quieras Pero que sea dominicano Cordone Vámonos Al quedarme solo Siento frío en mi piel Llego a Strubar Y un extraño miedo Se apoderar Se apodera de mi ser Puedo oír tus pasos Y contarlo sin querer Despertar mil veces Antes del amanecer Que es por culpa Y es por culpa de saber Que estás con él Que he perdido en mis sueños Tu niñez Y aunque sufro amargamente Yo jamás te dejaré Porque esta es mi forma de querer Pero el viento del otoño Es así Y me aleja cada instante Más de ti Este viento que me arrastra Y se lleva tu calor Al fondo de unos brazos Sin amor Sin amor No, 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 no Síguelo 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 Salseros dominicanos con el catador En vivo No, no le bajes catador ahí No No puedo ser fuerte No puedo ¿Por qué tú no estás aquí? Arrancamos 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 Estamos subiendo Bendigo sonrisas Me duele hasta el aire Que choca en mí Conmigo no suenan Los chistes que un día Contigo aprendí Me muerde este frío Me matan las horas Me matan Parece que tú te llevaste conmigo Mi mundo también Procuro otras calles Pero siempre llego A las mismas de ayer No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida La vas a cantar Tengo tanto cielo Pero soy una ave perdida Extrañándote Solo vivo extrañando tus besos Y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día en que te fuiste Solo extrañándote Síguelo catador Síguelo Llegó un abusador Canario Abusador Si llego tarde a casa De andar luchando Por esos mundos Te digo Oye Llego necesitando De tus caricias Y tus palabras De amor No me niegues un beso Solo por eso Mala mujer Déjate querer Mujer Déjate querer Déjate querer Mujer Cruel Déjate querer Mujer Déjate querer Déjate querer Mujer Todo te lo he entregado Te he regalado Todita mi juventud Me das a cambio Con tus desprecios Penas amargas Súbelo No me niegues un beso Solo por eso Mala mujer Déjate querer Mujer Déjate querer Déjate querer Mujer Cruel Déjate querer Por favor Déjate querer Déjate querer Déjate querer Mujer Mujer Síguelo 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 Otra Otra Y vaya noche Qué sorpresa Te vi con él Llegó el negro Sex appeal Ataviana tan hermosa Y sutil Sonarán todo esta noche Indiscutiblemente Bella Qué mujer Tú 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 Senarás Síguelo Si me gustaba Aquel bolero Ya no Con sus acones Te apretabas Con él Nunca me imaginaste Tras de ti Muriéndome de rabia Siento infeliz ¿Malo o bien? Tú me interesas Ay mujer, es una pena, dime de él, que no es gran cosa, mal o bien, aún me importa Mal o bien, te sigo amando, aquí estoy desesperado Dime que, has sido tonta, mal o bien, aún me importa Si me gustaba el bolero, ya no, con sus acordes te apretabas con él Nunca me imaginaste, tras de ti, muriéndome de rabia, siendo infeliz Mal o bien, aún me interesas, ay mujer, es una pena, dime de él, que no es gran cosa Salsita, hombre, salsita Mal o bien, aún me importas, mal o bien, te sigo amando, porque estoy desesperado Duro el sexo, duro Ponme otro duro, yo es dominicano Yo sé que tienes otro amor Que ya no cuento para ti Y que hasta puedes olvidar Aquel amor que yo pedí Soy algo fácil de olvidar De que me vale mal decir Será mejor decirte adiós Y que con otro seas feliz Hoy me abandonas sin pensar Pídeme la hombre Pídeme la hombre, pídeme la Que no eres todo para mí Esto es en vivo Y no te importa mi sufrir Soy algo fácil de olvidar No guardaré rencor por ti No puedo odiar lo que adoré Pido no vuelvas nunca a mí Porque tu amor ya lo entendí Importado Tú me abandonas sin pensar Que tú eres todo para mí Y no te importa mi sufrir Soy algo fácil de olvidar Las mujeres cantan ¿Cómo dicen, mujer? ¿Cómo dicen? Sé que tienes otro amor Pero yo no te guardo rencor Yo no puedo olvidarme, cariño De los momentos que pasé contigo No, no Sé que tienes otro amor Yo lo sé Pero yo no te guardo rencor Yo quisiera odiarte Pero se impone tu recuerdo Sé que tienes otro amor Pero yo no te guardo rencor Solo salseros dominicanos esta noche Pídeme el tuyo, hombre Oye esta El monstruo Raulín Es el cantador DJ Joey No le bajes, DJ Joey No le bajes, catador Ay, no DJ Joey Que fue, que fue, dime Que fue Que no le bajes La tuya Yuderkis Te gusta Ay, no Que no se rompa la noche Por favor, que no se rompa Que no se rompa la noche Por favor, que no se rompa Que sea serena y larga Como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca Con su carca y con su sombra Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte Otra de la otra Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer En vivo Porque guardo un mundo De inquietos deseos Porque guardo sueños De caricias y besos Porque guardo tanto Tanto, tanto Que mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que no somos Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor Otra de él Ustedes son los que saben Haremos locuras Viene otra Con el amor Está bien Esta noche yo hago lo que usted me diga Estamos colocando Salseros Dominicanos Namá ¡Activo! Linda muñequita Que algún día crecerás Y emociones a mi vida Tú me darás Me alegrarás Y me amarás Y me dirás Te quiero Natalia es un hombre Todo eres en mí Pequeño cargullito de alegría ¿Cómo te gustan todas? Tu linda mirada Como dos dulceros Me abrazan y me dicen Te quiero Dímelo pelotero Llega cego Saludos Adrián Vázquez Edwin Diven Otra de Raulín Está bien Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma ya trizas Y ahora siento que Con el tiempo el corazón Cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós Pues que el mundo se acabó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Esto es en vivo Dímelo Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Johnny Fiesta Mío Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después se cura Sigue la llora Uno se cura Estamos complaceando Con la que tú me pides Estamos poniendo salsa Dominicana na más En vivo Salsa, solo salsa Volumen 5 Sí, 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 sí Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Es que yo nunca creí que te vería Rebendando mis heridas Con girones de tu piel Desde aprendió mi corazón Desde aprendió Desde aprendió Mi corazón Mi corazón Y ahora no me reproches Niña que no sepa darte amor Bonito, bichel Dale El tema es Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí Lo aprendí De ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Niña Lo aprendí De ti Me has enseñado tú Maldigo Maldigo mi inopencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendí Maldigo lo que amo Maldigo lo que amo Y te lo debo Te lo debo Te lo debo a ti Son duros Los dominicanos son duros Dice Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Los dominicanos son duros Vuelvo a pagar Hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás tan lejos de mí Tú lo lograste con herirme Y lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente Enamorada Y aunque nunca me has amado Y yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después yo iré a rogarte Y a decirte bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Ahora Ya te olvidé La, la, la La, la, la La, 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 la Se puede cuidar Ya te olvidé Ya estás tan lejos de mí Esas son las que te gustan a ti Tú lo lograste con herirme Tú lo lograste con herirme Y lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Y aunque nunca me has amado Yo lo sé Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después yo iré a rogarte Y a decirte bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Síguelo, Joey Ya te olvidé Síguelo, Catador Mamá Síguelo Es en vivo El Catador, DJ Joey Combo a los 15 Programa QTV Ubícate.com Iluminatis del Combo Salsero Dominicano esta noche Sí, sí, sí Yo sé que cuando el tiempo haya pasado Tú quizá hayas encontrado Otro amor en la distancia Pero a pesar de todo yo te quiero Y el recuerdo de tus besos Aún mantienen su fragancia Quizá si alguna vez sueñas conmigo Te despierten los latidos De tu corazón ansioso Y pienses que tan solo ha sido un sueño Aunque sientas la alegría Que nos deja un sueño hermoso Y entonces llorarás arrepentida Pensando que tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tus sueños Igual que como ayer yo fui tu dueño Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás pronto regreses junto a mí Su mamá Muy duro Feliz Manuel Voy con esa cordones, voy A Chelin Almanza Alexandra Vargas Otra Tú sabes que aunque el tiempo haya pasado Si regresas a mi lado Yo por ti estaré esperando Porque al igual que tú sueñas conmigo Yo despierto con tus besos Cada vez que estoy soñando Yo quiero que regreses a mis brazos Para sentir los latidos De tu corazón ansioso Se puede beber Si Ay oh Mirarme una vez más en tus pupilas Susurrarte en el oído Y besarte locamente Entonces llorarás arrepentida Pensando que tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tus sueños Igual que como ayer yo fui tu dueño Y sentirás mi amor eternamente Junto a ti y tú Quizás pronto regreses junto a mí Dame otra Muy solicitado esta noche el maestro Por la todita Joey Por la toda Si en este barco se enredan al viento La radio murmura la publicidad Ahí empezó todo Un beso pequeño se posa en los labios La sombra de una caricia Un hielo de sol se refleja en la cama Triste el espejo Quieto el reloj Palabras secretas Secretas miradas Y como podré decirte Que tú eres Más que el vida Más que el agua Más que la piel Más que los huesos Más que la piedra Que la hielfa Más Más que algo Más que todo Más Más que el suero Que el pecado Más Que el invierno Que el verano Más Que la tapia Más que el patio Más Un poco Más Esta noche La ponemos Todas Sin dudas Que no se me quede Un salsero dominicano Aunque sea un tema Vamos a poner Temas de todos Los salseros dominicanos Déjame poner Este hijo De Victor Wilde El futuro El futuro de la salsa Edwin Solamente tú Hombre Vámonos Edwin Dile Regálame tu risa Ay que bonito Enséñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella Que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré Mi vida Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pintado de colores Mi mañana Solo tú Navego entre las olas De tu voz Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma Se despierte Con tu luz Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo Vuelva a tener ese azul Pintado de colores Mi mañana Solo tú Navego entre las olas De tu voz Y tú Y tú Y tú Y solamente tú Haces que mi alma Se despierte Con tu luz Tú Y tú Tú Y tú Y tú Y tú Y tú Síguelo Dominicano Namayor El combo de los 15 DJ Joy Te miré, estabas tan bonita y tan sensual, te imaginé y ajena y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor, que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena el viento y tu mirar, al ras de tu escote, tu luna Dice el hombre, Rufino Ay, ay amor, ay, ay que dolor, que tarde Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo quien va a ser Tan celosa, tan celosa Estos celos que hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Cuando el hombre pone la foto de su mujer en el perfil, es porque está caliente ¿Cómo? Si pone la foto de su mujer en el perfil, es porque está caliente Te miré, me confundió el llanto que rodó, surgió una esperanza, pero no No, no hay amor, no, y fue mi error Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo quien va a ser yo Ahí lo dijo Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo Dame otra, catador, dame otra Dame otra, catador, dominicano Alberto María en la voz Revolución Salsera Mis hermanos No le bajes, catador No hay sombra que me cubra Ni el fuego que me alumbra Tú lo encendiste por siempre y aprendí a querer Mi alma despertaste Mil dudas tú borraste Con tu forma de amar ¿Qué pude entender? Si alguna vez Si alguna vez Me dejaras de querer Sabrás que yo me culparé Síguelo, 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 síguelo Y un nuevo amor Tan solo traerá dolor Sabrás que a nadie más Yo amaré Saludos para mi gente Saludos para mi gente de Gaby Pechurinas Sabes que te quiero mi amor La industria del sabor Ulloa, Tintén Mis amigos macumberos Saludos 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 Si alguna vez Si alguna vez No hay sombra que me cubra Sabrás que a nadie más Si tú me alumbraste el camino Con tu amor Encontré mi destino Y yo soy muy feliz Qué lindo es el amor Pero cuánto se gasta, hombre Cuánto se supe Oye, mira Por ti volví a la vida Y por ti yo curé Hermanito Taca Taca Duarte Me nació mi ilusión Por tu amor Con tu amor Con tu amor Dímelo Carlitos Estragos Sin ti yo no puedo vivir Porque tú me has hecho reír Tú me has hecho feliz Con tu amor Por tu amor Por tu amor Sabía usted Que solo se necesita un minuto Para que te fijes en alguien Una hora para que te guste Un día entero para quererlo Pero se necesita toda una vida Para olvidar Me dijo adiós Sin rencor Y vuelvo a ser ave de paso Después de este fracaso Me dijo adiós Sin lágrimas Y no encuentro la razón De esta separación Sin embargo me grita el alma Vete ya Aún estás a tiempo de encontrar Un nuevo sentimiento Que te haga de mirar Porque el amor Yo ahogaba yo ahogaba mi voz Con un nudo en mi carnaval No le bajes cazadora Y no No dijo adiós Sin dudar Con el último beso Yo me fui Dile Que triste final Sin embargo me grita el alma Cláudate el alma Vete ya Aún estás a tiempo A encontrar Un nuevo sentimiento Que te haga mirar Porque el amor Porque el amor Nace cuando quiere Y después Vive lo que puede Y no hay nada que hacer Para detenerme Ni diciéndole quédate Ni diciéndole vete Te gusta la del negro Si Apo le gusta Dímelo Sexa Sexa Mío Que triste saber Que todo terminó Que triste es decirle Al amor Adiós Si tú me comprendieras No te irías El de mí Lo que yo más quería Es que fueras feliz Dímelo Y mañana Mañana ¿Qué pasará mañana? Dime Y será un día muy triste Porque tú te irás Y no volverás Ya más a mi lado Álvaro Mañana Mañana Ya será un día muy triste Porque un sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Otro ching Otro ching Otro ching Otro ching Yo no quiero pedirte Que te quedes en mar Y quiero preguntarte Para dónde vas Otro ching Me sé que tú has venido A decirme adiós Que tengas buena suerte Hacia mi amor Súbelo Y mañana Y mañana Mañana ¿Y qué pasará mañana? Ya será un día muy triste Porque tú te irás Y no volverás Ya más a mi lado Y mañana Ya será un día muy triste Porque un sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Eh, 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 eh Eh, 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 eh Otra Otra Dale que esto es en vivo Tenías alambres en los dientes Y unas becas deliciosas Y colitas de caballo En el colegio siempre fui tu defensor No sé de forma más ingenua de gritar amor Porque te amaba Te amaba Con infantil devoción Hizo en la fiesta de tus quince Cuando se rompió mi sueño De repente mil pedazos Son muchas, muchas Te vi bailar toda la noche Abrazada a tu pareja Tan feliz entre sus brazos Hasta esa noche yo iba a hablarte de mi amor Y mi rival al parecer se adelantó Y tu alegría Como medía Allí nació el perdedor Y fui yo Fue el muchacho aquel Que en años después Para mi condena Se casó contigo Debiaste lanzar Radiante y feliz Como un día soñara Que fuera conmigo 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 Eso va Tengo la tuya Punisher ya Voy pa' allá en breve Punisher Esta clásica Dominicana Manolet Manolet Se siente como una reina Cuando yo la estoy amando Ella es como una princesa Cuando yo la estoy besando Ella dice que me quiere Yo le digo que la amo Y mientras pasan los días Más me estoy enamorando Con su cuerpo de sirena Ella me tiene hechizado Y mientras pasan los días Más quiero estar a su lado Es tan grande lo que siento Que no sé cómo explicarlo Es algo que llevo dentro Sé que no debo callarlo Es como una gota fría Que se riega aquí en mi alma Se desglosa aquí en mi adentro Y voy perdiendo la calma Quiero tenerte en mi lecho Por las noches y las mañanas Y así cuando yo despierte Sé que alegrarás mi alma Es tan grande lo que siento Que no sé cómo explicarlo Es algo que llevo dentro Sé que no debo callarlo Que no importa te dije ¡Ey! Como una reina Esa muchacha se siente Y a mí me tiene vuelto loco A esa mujer sí que yo la quiero Seguro, oye, mira, seguro, mero También por ella me desespero Por eso cada día más la quiero Como una reina Esa muchacha se siente Y a mí me tiene vuelto loco Como una gota me voy enfriando Si no me besas voy delirando Eres la chica que yo he soñado Resentir que tú debes sentir Que tú debes sufrir Que tú debes sufrir igual que sufro yo Por esa situación Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí El rojo carnesí Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder contestar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Para no vernos más Me gusta Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí Del rojo carnesí Parece murmurar Mil cosas sin hablar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder contestar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Baby Yo te amo Yo te amo Estamos colocando Salsa de dominicanos Johnny Roll Duros Dominicanos que la tienen Hay que dársela Piensas que será muy fácil Si te vas llorando Tú que me conoces Crees convencerme así Quiero que te enteres pronto Que seguir jugando Es algo que nunca más Conseguirás de mí Sé que me engañaste un día Con aquel amigo Poco te importaba Entonces reírte de mí Tú que me dejaste Tú que me engañaste Tú que me humillaste Quieres que te diga Vuelve solo porque sí Me marcho lejos La distancia es mi destino Y solamente Y solamente mi destino Puede hablar Me marcho lejos Y quizás en mi camino Otras manos Y otro amor Podré encontrar Me marcho lejos Me marcho lejos Porque sé que soy cobarde Que tengo miedo Y es la única razón Que de perderte no me importa Y tú lo sabes Dejó todo Vete sola Con tu amor ¿Cuál es la tuya? Dímelo Era mi mejor amigo Y eso tú lo sabías Dominicana solo Sé por los demás Y andaba siempre por ahí Besos en las noches Quizás en la tarde Y llanto en la mañana Yo no sé Cómo te atreves Volver hasta a mí Me marcho lejos La distancia es mi destino Y solamente mi destino Puede hablar Que me gusta Me gusta Me marcho lejos Y quizás en mi camino Otras manos Y otro amor Podré encontrar Me marcho lejos Porque sé que soy cobarde Que tengo miedo Y es la única razón Que de perderte no me importa Y tú lo sabes Dejó todo Vete sola Con tu amor Otra de Johnny Rowe Sí 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 ¿Qué tú dices? Dominicano Johnny Rowe Que no se me quede uno Por poner esta noche Lo vamos a poner todos Todos Sí Yo te di todo Mi amor Y tú jugaste con él Traicionaste mi corazón Cosa que debo entender Yo sé bien que no fui yo Y que tú fuiste muy cruel Ya que todo terminó Solo te puedo decir Mala Mujer de calle No quiere a nadie Jugaste con mi querer Mala Sin vergüenza No te diste cuenta Que mataste mi querer Mala Ya no estás conmigo Ahora estás pagando Que yo tenga otra mujer Yo te di todo mi amor Y tú jugaste con él Traicionaste mi corazón Cosa que debo entender Yo sé bien que no fui yo Y que tú fuiste muy cruel Ya que todo terminó Solo te puedo decir Mala Mujer de calle No quiere a nadie Jugaste con mi querer Mala Sin vergüenza No te diste cuenta Que mataste mi querer Mala Ya no estás conmigo Y ahora estás pagando Que yo tenga otra mujer Mala Egoísta Rento Dímelo Perkin Tú no sabes del querer Beba Abreu Escania Yoka The Punisher Alexandra Vargas Dímelo Perkin Joa Estamos en vivo Pameli Figueroa Nakia Síguelo A Chelyna Y por qué hombre Por qué Vámonos ahí con Rey Reyes Ya que tocaron El tema de Mala Dominicano Rey Reyes A tu quiere Espalda Está bien Adiós Voy Voy Por esos caminos Con una pena En el alma Solo me lleva El destino Ando buscando Un amor Ando buscando Un cariño Que dé alegría A mi corazón Voy Por esos caminos Con una pena En el alma Solo me lleva El destino Ando buscando Un amor Yo estoy buscando Un cariño Que dé alegría A mi corazón Ay Qué amargo El no tener Un amor Rompe Rey Reyes Rompe Ay Son malas Dejan morir A de ayer Yo De amor Ay Son malas Dejan morir A este negro De amor Su Dejan morir Dejan morir Al negro De amor Dejan morir Al negro De amor Llegaron los leibas Son míos Dejan morir Al negro De amor Dejan morir Al negro De amor Yo que te quería De corazón Dejan morir Al negro De amor De digno De mi vida Morena Dejan morir Al negro De amor Porque me presionaste Minera Dejan morir Al negro De amor Que yo te quise Yo te adoro Dejan morir Dejan morir Al negro De amor Y hoy Por tu culpa Camino solito Dejan morir Al negro De amor Dejan morir Al negro De amor Dejan morir Al negro De amor Ven Ven Cosa buena Sigo Villa Francisca José Hernández Paredes Rosando Dímelo Jairo Salsa Solo Salsa Volumen 5 Solo Salsero Dominicano Duro Rey Reyes Muy duro Ayer cuando Nos separamos Me dieron ganas De llorar Oye eso Porque sabía Que el tiempo De luz implacable Nos quiere matar En la penumbra De mi cuarto Trataba en vano De dormir Silencio De la noche eterna Esperando el día Para verte a ti Tal vez Tú no me quieras Tanto Ahí Igual Como te quiero yo Dime Si mi amor No te alcanza Si quieres Mi vida También Te la doy Locuras Tengo Con tu nombre Locuras Tengo Por tu voz Ay Locuras Tengo Por tu boca Que se entorna Roja Cuando la beso Yo Tal vez Tal vez Vivamos Separados Tal vez Tú tengas Que marchar Ay Pero te quiero Tanto Tanto Que me vuelvo Sigo ahí Cuando tú no estás Vamos subiendo Que me vuelvo loco Cuando tú no estás Que Saoco Tienen los salseros dominicanos Hombre Patios 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 Y Callejones De Quisqueya Son Los En los patios De Gualey Allá por Los Parancones De San Pedro En Macor En Los Patios De Ayer Que Vienen Los Ones Patios Y Callejones De Quisqueya Son Los Ones De Ayer Callejón 28 Atención Juquero Por favor Cordones Solicita Juca Juquero Pelkin De Que Barrio Tú Eres Que Barrio Tú Representas Orgullosamente Dime Sigue el fuego Sigue el chipeo Se Corrien Ustedes Con Rey Reyes Dale No le Bajes Catador Ay No En Vivo Esto Es En Vivo Salseros Dominicanos A Borohol Le Traigo Un Sol Ave Agricola De Donde Soy Para Para Los Minas Y San Antón Para Todos Los Barrios Rey Reyes Soy No me Critiquen Si se me Olvida Hacer Mención Pero En Esta Ocasión Pa Borohol Este Es El Son De Borohol Borohol Vámonos Pal Malecón Este es el son De Borohol Ay Borohol Este es el son De todo Barrio Dedicado A Borohol Este es el son De Borohol Ay Borohol Aquí en Quisqueya La Bella Cerquita Del Malecón Este es el son De Borohol Ay Borohol De Borohol De Borohol De Borohol Oye rey reyes Derritido Este es el son De Borohol Ay Borohol De Santiago Manapacheco Arrollando Su Rumbón Este es el son De Borohol Ay Borohol Yo le canto Con dulzura Todo Barrio Muy bonito Guaguacón Este es el son De Borohol Pídela 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 Ay Borohol Esta noche Estamos colocando Salsa de Salsero Dominicanos Nada más Todas las Generaciones Todos los Salseros Dominicanos Esta noche Van a sonar Con el Catador Viejas Nuevas De Rumba Romántica Suave Todas Muy duro Rey Reyes Duro Dímelo Carlos Vae Scarlet Carlos Tintin 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 Cusco Valoy Me falta Si Déjame Seguir Con esta Línea Rumbera Con este Swing Dominicano Coronel Llegó El Canario Un Monstruo Si 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 Se Marchó Cantando Fue Su Última Despedida Con el Fusil En la Mano Dispuesto A perder La Vida La Playa Le Abre un Camino De Arena Y Caracoles Diez Hombres Marchaban Serios A Derrocar Un Imperio Diez Hombres Marchaban Serios A Derrocar Un Imperio Saúl 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 Un día de viaje Entre las inmensas montañas Empezaron a volar Aquellas a veces extrañas Empezaron a volar Aquellas a veces extrañas Hay Reaviones Y Un Ejército Por Tierra Para Pelear Con Diez Hombres Se Declararon En Guerra Hay Reaviones Y Un Ejército Por Tierra Para Pelear Con Diez Hombres Se Declararon En Guerra Fuerte Reía Carcajada El Coronel Pensó Esto Es Una Emboscada Vio Morir Sus Amigos En Combate Lloro De Rabia Y Apresur El Ataque Echepalante Valiente Coronel Dios Te va A ver Dios Te va A ver Echepalante Valiente Coronel Dios Te va A ver Dios Te va A ver Tempranito En la Mañana Cuando Llegó El Coronel Con Sus Hombres Del Combate Dispuesto A coger El Dímelo Chulo J Mío Anabel Ispaulino Saludos Echepalante Valiente Coronel Dios Te va A ver Dios Te va A ver Al quinto Día de Viaje Entre las inmensas Montañas Comenzaron A volar Aquellas A veces Extrañas Hay aviones Dios Te va A ver Dios Te va A ver Dios Te va A ver El Coronel Dios Te va A ver Un ejército Por tierra Para pelear Con diez Hombres Se declararon En guerra En esa Grandiosa Tierra Dios Te va A ver Coronel Dios Te va A ver Dios Te va Está bien Dios Te va A ver Coronel Dios Te va A ver Dios Te va A ver Seguimos Con los Dominicanos No se Podía Quedar Este Kelman Núñez Que no Salsa Dominicana Nada más Dale Catador No le Bajes DJ No le Bajes Catador En vivo Ay Escaña Blanco Salsa Dímelo Banda José José Luis Está Controlando Los puntos De la Ciudad Todos Lo Conocen Por donde Quiera Que Va Ya Tiene Jipeta En casa Nueva Cada Día Una Chica Nueva Tiene El Banco Tiene Tremenda Cuenta Huele Perfumado Por donde Quiera Que Va Ese Tipo Sabe En el Traje Tengo que Estar Cuidado Quien se Mente Con Él Porque Siempre Está Guaya Con su Guarda Esparda Que Siempre Lleva Al lado Dímelo Pelkin Ahí Ahí Sao Con Los Dominicanos La Tenemos La Tenemos Ahí Si Si Un día Lluvioso Algo Turbio Fue A Buscar Estaba Contento Con Lo Que Se Iba A Ganar Pero El Control Nunca Pensó Que Le Llegaba Su Final Cuando La Policía Y Una Trampa Le Jugó Y Al Ver Se Roteado En El Lugar Sacó Su Pistola Y Disparó Y En El Tiroteo Murió El Control Lo Mataron Sin Fiedad Al Control De La Ciudad El Tremendo El Tremendo Tiroteo Al control de la ciudad, y en la esquina todos vieron Al control de la ciudad, pero todos tienen miedo Al control de la ciudad, y desde Nueva York Distribuí en todas partes, con ese traqueteo Se buscaba un vieja y lo mataron sin piedad Llegó el tuyo, Cuco Baloy Que no se quede uno yo, que no, ay no Este es el nuevo pasito, que en la sal se han inventado Se baila con elegancia, al estilo colombiano Yo se lo toqué a los isos, y a los isos le gustó Y dentro de los bailadores, hubo uno que gritó Rompan fila, que digo lo bueno Rompan fila, que digo lo bueno Donde quiera que no bailan, ha causado sensación El pasito colombiano, está lleno de sabor Yo lo toqué en alemán, y que contento quedé yo Cuando dijo un alemán Anda Cuco, que sabor Rompan fila, que digo lo bueno Rompan fila, que digo lo bueno Atención camarero, están aquí ya los talles Camarero por favor Vámonos Choca Carlito También lo toqué en Italia Y escuche con emoción Comentar a mi italiano Hasta el papa lo bailó En la ciudad de París Donde también lo toqué Yo tuve que repetir Un año, un año otra vez Rompan fila, que digo lo bueno Rompan fila, que digo lo bueno Yo con sabiduría En la ciudad de New York Para todo el que le gusta El sabroso y rico son En Holanda lo toqué Y bailando un español Le decía un holandés En música lo mejor Rompan fila, que digo lo bueno Hay rumbo, hay swing Rompan fila, que digo lo bueno No se puede quedar este artista Abrió las puertas para los salseros de República Dominicana Johnny Pacheco Johnny Pacheco ¡Sulo! Representando la dominicanidad ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Vámonos que swing José Hernández Toma el agua del clonabelito Toma el agua I am belly Toma el agua del clonabelito Toma el agua Voy con esa Carlitos Toma el agua del clonabelito Toma el agua 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 Toma el agua del clonabelito Lo traigo a color ahí Toma el agua del clonabelito Toma el agua Toma el agua del clonabelito Toma el agua Clonabelito Aquí aún le doy Clonabelito ¡Apina! Con esta noche estamos actor Aprovechar este momento para saludar Carlitos Estrago Money Production Alexander Dime los Rufino Soto mío Wilkins No le bajes Wilkins Jedacego Judelkis El Abusador NC Michael 21 Urbano Virus Salsa Solo Salsa Volumen 5 Solo Salsero Dominicanos Salsa Dominicana Salseros Que representan la dominicanidad Siglo Catador Siglo Sí Sí Barranquillero Que baila arrebató Barranquillero Barranquillero Que no se ha levantado Barranquillero Es tiempo de tributar Un homenaje muy sincero Al bailador barranquillero Por ser este muy singular Él sí sabe disfrutar De la rumba como nadie Y no hay quien le tumbe el plantel Cuando se trata de gozar Barranquillero Que camina arrebató Barranquillero Barranquillero Que se viste arrebató Barranquillero Tu rumbeas todo el año Todo el año sin parar También gozas en diciembre También en precario Me metieron en rumba Voy pa' abajo En fiestas de ballena Voy bajando en breve ya Ya las dejas pasar Y te tomas todo el ron De la fiesta Que baila Colombiano yo te digo Que goza Que cuando vaya a bailar Que camina y se viste arrebató Para que pueda gozar la rumba Con mucha humedad Que baila Este son se lo dedico Que goza Y se lo canta Raulín Que ya vine Y se viste arrebató Y colorín colorado Fue tu acabado Ya pedacito Pa' poner Poner mucho Bueno eso es para Rachel La gente de Panamá Así que eso es para Rachel Mi gente de Panamá Vengo con la romántica Otra vez Para complacerte Voy bajando En el lago de Patrulla No hay pescado Según dicen pescadores Que allí van Pero no saben Que están equivocados Porque de arriba se ven En abundancia Lo que pasa Es que ya no quieren comer La lombriz de tierra Ni el pichón de avispa Reconocen la lombriz artificial Y el botelcito de motor Ya los asusta Viene Romo Pidan Tengo esa ya Voy bajando Con la romántica Estrago quiere una también Viene En el lago de Patrulla ¿Qué pasa? No hay pescado No hay pescado En el lago de Patrulla Caguallero No se pesca un resfriado En el lago de Patrulla Copiado No hay pescado Según cuentan pescadores De la loma Que por el lago han pasado En el lago de Patrulla No hay pescado Reconocen ya El hombre y tantí Nadie no puede pescar Sigue yo Que faltan muchas Síguelo No hay pescado Sigue Déjame seguir Lo que faltan muchas Me faltan algunos Salseros Que no he colocado Voy para allá ¿Quién falta? ¿Quién falta? Jamford ¿Quién más? En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí Llegaban esos negueros Abricándose en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Me faltan más de chiquitos Real Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua De a pedacitos señores Para complacerlo Carlitos Estrago Ahí viene Macumbero 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 Llevándote mi vida en mi ser Cuántos momentos felices Juntos logramos pasar Éramos como los ángeles Cuando solíamos pasear Ya lo ves, no hay nada que agregar Sólo sé que Esa suena así porque es en vivo La normal es más lenta En esta parte final estamos poniendo los temas cortitos Para poder complacerlo a todos, son muchos Salseros dominicanos Solo dominicanos Que no se quede nadie, ahí van todos Que no se me quede uno Que despertamos al ver que no nos queríamos No, oh yeah, no nos queríamos No, oh no, oh no Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí Todos nos juzgan sin razones Como si fuera un pecado El que tú serás solamente para mí El que tú me estés queriendo Y el que yo te esté adorando Tanto, tanto Nadie comprende que lo nuestro Es un amor tan sano Que Dios nos trajo al mundo El uno para el otro Para amarnos A escondidas buscaré La manera de verte Aunque sea por un instante Y si es prohibido nuestro amor Lucharé hasta lo imposible Y a escondidas de... No, es agüita que estoy bebiendo Y a escondidas de... Un pecado nuestro amor El amar es lo más sano que hizo Dios Por eso espero por ti Para abrazarnos al llorar Y olvidarnos del mundo En un éxtasis de amor A escondidas Y a escondidas Te veré a escondidas Alex Matos DJ Joy Ustedes sean vivos, síganos Síguelo Ya no sé qué hacer Al ver pasar el tiempo Que no se quede uno, no Hasta cuando esperaré En el bueno amor perfecto Eres un sueño Lo más lindo que soñé Ven, ven Cuántos días y las horas Si no estás No te consigo olvidar Olvidar Cada minuto es mucho tiempo Si no estás Si no estás Ay Los segundos van pasando lentamente Cuando vas a regresar Hasta cuando voy a seguirte Hasta cuando voy a seguirte queriendo ¿Cómo me voy a acostumbrar? Te tengo ya A despertarme y no encontrar Tu amor, tu paz, tu comprensión ¿Qué hará mi corazón? ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad ¿Qué importa quién se equivocó? Lo que pasó, pasó y tú no es DJ Esto es en vivo señores Cógela, cógela Aléjate de mí Hazlo pronto antes de que te mientas Tu cielo se hace gris Yo ya camino bajo la tormenta Déjate de mí, escapavete Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad aparece Soy perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr al tiempo Verás que si realmente vuelven a engañar Y hacer sufrir ¿A qué más quiero? ¿Ves que se puede? Salsero Dominicano nada más ¡Que sí! Repertorio completo Completo Llevamos 100 minutos ya Llevamos 100 ¿Quién falta? ¿Quién falta? Santiago Cerón Me falta Me falta Santiago Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Me gusta Alberto María Interpreta Volveré Chiquitos Timbán Duros Qué difícil Familia Vivir sin tu amor Me falta Lonely Williams también Volveré Vuelve vida mía La fuerza mis tira Con tu amor Dímelo Omega Volverá Dale pelotero Volverá Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Esperame Volveré Tú no te quedas Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Sigo Vuelve Vuelve vida mía Amor 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 La fuerza mis tira Un año no es un siglo Y yo Volveré 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 Piensa en mí siempre así Volveré 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 Vuelve vida mía Amor 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 La fuerza mis tira Un año no es un siglo Y yo Volveré 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 Y piensa en mí siempre Voy con otra Volveré 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 Otra Que no se quede nadie Y llegaste tú Cuando del amor Me sentí olvidado Y en mi alma Peado Dominicanos nada más Y vi en tu mirada Esa claridad Y en tu voz oí palabras Que decían verdad Pómelas todas Todas Porque eres tú la que yo siempre esperé Porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque es contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que existe en nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Es que amor Es que amor Tu pirata de amor Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardó mi corazón Era aquel amor Era aquel amor Que a nadie entregue Porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida Sin ti Sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que existe en nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor ¡Me quiero! ¡Me quiero! A pesar de ser mentira nuestro encuentro Me da vida, no te miento, el poco rato que eres mía Todo en este mundo tiene un tiempo Y el placer de los recuerdos forman parte de mis días Y es que poco a poco voy volando Y mi amor se va logrando Porque sé que alguien me guía Y en la niebla clara de mi cama Extinguirnos en la llama Esperar un nuevo día Por eso yo Te quiero Yo Te quiero Donde los deseos se descubren Sin las ropas que nos cubren Es donde te quiero Subiendo, bajando Y aguantar mis sueños de pequeño Como el agua de un barreño Que gotea sin cesar Te pongo otra, está bien Y en el mar que duermen tus caricias Navegar Sin más noticias Que el sonido de tu voz Llevamos 111 ya Enterrar mis días en tu puerto Bajo el cielo azul a viernes Hilda Liz Carisma de tu amor Bienvenida, welcome Por eso yo Vámonos una Cariño Te quiero A ti mi cielo Mi corazón Yo creo que 120 minutos no me va a dar Solo salsa dominicana El catador DJ Joey No le bajes catador No le bajes DJ Joey Sigue No vuelvas a besarme No vuelvas a mirarme nunca más Si quieres puedes irte Recoge tu equipaje y vete ya Es fácil olvidarte Las penas como vienen ya se irán Prefiero nunca verte Si ya de nada van a comenzar Fue muy triste mi destino Al cruzarte en mi camino Me trataste como un niño Nada más Las promesas se han quedado En el aire perfumado Que dejaste con un beso Al marchar Al marchar Tu amor fue como un río Que pesa en las orillas y se va Te dije tantas veces Tu amor es diferente Y no es verdad Sigo buscando Sigo, sigo No vuelvas a buscarme No vuelvas a besarme Nunca más Si quieres Si quieres puedes irte Recoge tu equipaje y vete ya Fue muy triste mi destino Al cruzarte en mi camino Me trataste como un niño Nada más Nada más Nada más Las promesas se han quedado En el aire perfumado Que dejaste con un beso Al marchar Al marchar Al marchar Al marchar Al marchar Me están pidiendo esta Mira que lindo Es Luis Luis Duro Pídeme la salsa que tú quieras Dominicanas Namá Bálvaro Catador ¿Qué es lo que tú quieres? Abusador Mira tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios yo te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti Y el amor de tu vida Lo dijiste una vez Y me hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Mira que lindo Son dominicanos Son dominicanos Y como cobrarle a la vida Cuando todo te ha salido siempre mal Y como cerrar tantas heridas Si la sangre me ha dejado de brotar Cuando el precio Cuando el precio de la vida es tan difícil Es tan difícil de pagar Pero que esa ojo tiene Que esa ojo Póngale la velocidad que lleva Catador la que lleva Ahí Y como rogarle al destino Cuando estoy acostumbrado a arrebatar Que no se me quede uno ¿Quién falta? Yo creo que te he encontrado No te apartes de mi lado No derrumbes nuestros sueños Ni se atreva a separarnos Voy a exigirle a la vida Que me pague contigo Que me enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente el castigo De no haberte conocido Y dejar de ser por siempre Un mendigo del amor ¿Quién es? Un corazón salvaje Otra De corazón No sabes quién es Hermanito Cash Medina Flow Edwin Cash Cindy H.L. Marilady Disla Scarlett ¡Ay! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque llevo dentro mí un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? ¿Cómo te digo? Dime Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Y tu cariño Vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Paramos o seguimos Dígame Voy a morir Dígame Lejos de ti Voy a morir ¿Cómo duerme de vivir sin ti? Lejos de ti Voy a morir ¿Cómo duerme de vivir sin ti? Señores, hemos llegado a los 120 minutos de salsa ya Le doy para allá, le doy Sigo, sigo, sigo 120 minutos de salsa Y me faltan algunos salseros por colocar Oye este Salsa urbana Salseros dominicanos No lo chanza Salseros dominicanos Compá, yo estoy metido al medio Al tipo le di el look Que la mujer es mala Creo que me tiran pa'lante Estoy involucrado en una mala jugada La tipa me llamó ayer Me dijo no le pare También me engañaba Pero el tipo es un coronel Y hay que estar claribel De cuál es no cuartada A la tipa le ha dado pa' mí Quiere darle banda a él Me dice que es infeliz Que no se siente mujer Pero me fueron a decir Que el tipo es un coronel Y que si él le da pa' mí ¿Qué diablo yo iba a ser? Ay, la tipa es una fiera en la cama Una diable es un mujerón El tipo es un comandante Y anda con su tabla que biberón Ese man lo que va a hacer Que yo me desacate Tengo que máquina bien No vaya a llamar que... ¡Huye, huye! Te compré ropa y bolso De diseñador ¡Félix! Unos lentes brillantes incrustados Esto es en vivo, pedacito Te puse pechos Te puse nalgas Y una cintura donde tú tenías llantas Te compré más zapatos que para un cien pies Y pestañas largas, negras y rizadas Nariz bonita, respingadita Y pa' blanquearte te aplicaron con characar Y ahora resulta Que te sientes el más bello monumento Fuiste una mala inversión y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastró el viento Ahora resulta Que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Ahora resulta, muñequita, ahora resulta Maldita mía, hablaste de mí, tú no eras nada Es que son muchas salsas, hombre Te compré ropa y bolso De diseñador Son demasiadas, oye esta, hombre Todo el amor que sentí por vos Coloqué pocas de Gillo en el repertorio completo Dejar Los salseros dominicanos son demasiados, son muchos Como una flor en su marcito Y solo se ha quedado Voy a tener que hacer la parte dos Viene parte dos Salsa, solo salsa, volumen cinco Solo salseros dominicanos Sonaron en este volumen Y puse poca de Gillo, ese criminal Todo el amor que sentí por vos Ya se ha dejado Como una flor en su marcito Y solo se ha quedado ¿A cuánto lo llevo, Carlito? Dime Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Y mi corazón gritando Sálvame 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 Pero quiero estar así Quiero poderte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Yo quiero también Van 125 Money Production ¿Dónde va? Jedacego Dímelo Wilkins Pelotero En este final Si voy a saludar mucha gente Stephanie Dímelo Choca Papucho Mariola Todo está dicho En mi corazón Pomposa Ashley Que hoy está quebrada Dímelo Esme Esmerly Ay mi madre Fue por el amor Que se fue de aquí Wilkins Estilo Pati Rodríguez Y solo me ha dejado Sé que pasará Pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Sálvame Que no quiero estar Así Mari Lady Disla ¿Por qué? Mari Lady Quiero poder verte Felo Burgos Felo Banca Y volver a ser feliz Salvo para Darimar Saludos Sálvame Quiero estar Así Quiero poder verte Quiero poder verte Skyra Boutique Saludos Y volver a ser feliz No quiero terminar Esta mezcla en vivo Sin poner este tema Este es un gran amigo Estábamos trabajando Esta salsa Lamentablemente falleció Mi hermanito Miguel Lagombra Así que de mucho corazón Y mucho cariño Quiero colocar esta salsa En este mix Para mi gente de YouTube Un pedacito nada más Miguel Lagombra Descanse en paz Mi hermano Te quiero un paquetón Cuando pienso en ti Por la mañana Me pregunto ¿Qué hace falta? Y creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Una cosa de nada Cuando pienso en ti De madrugada Mi hermanito Alberto María El insomnio me Será su hermano también Alberto Pues aún huele a ti Mi almohada Y es que contigo Yo soy feliz Musa Nelada Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues no hace falta Tu harmonía A mí Y a mi corazón Ven junto a mí Y pensarás tú los días Y yo Te haré el amor Como aire fresco Soplaré Como quieras Y se haceré Miguel Lagomra Mi hermanito Descanse en paz Te queremos muchísimo Aquí en la tierra Señores Ya estoy terminando Este mix de salsa Salsa solo dominicana Hemos puesto salsa De todo el mundo ¿De quién me faltó Colocar aunque sea una salsa? ¿De quién? Que ustedes entiendan Mira Yo no había colocado Salsa de Santiago Cerón Este hombre es un criminal Este hombre no podía faltar En este mix Santiago Cerón Con él terminamos este mix Dice Y en la triste realidad De ahora La dulce gloria De mi amor Se ha ido A mí solo me queda Cada hora Sufrir y padecer Que te he querido Sufrir y padecer Que te he querido Ya no quiero recordar Mi sueño ahora Mi sueño ahora Mi sueño ahora Mi sueño ahora Que te he querido Ahí sí Me faltaron algunos Con todo el Lonely Williams De pecadora Ruth la cantante Aún no puedo vivir Bajo el olvido ¿Quién más me faltó? ¿Quién más? Aún no puedo vivir Bajo el olvido No me dejes solo Lobato Mira que yo muero Lobato Metido en el suelo Lobato Me pongo a llorar Lobato Mi negrita santa Lobato Échate pa' acá Lobato Pa' gocer contigo Lobato Por la madrugada Lobato Ahí yo me la llevo Lobato Para mi rincón Lobato Esa frienda chula Lobato Pero que muera está Lobato Este mix Se metió a 135 minutos De salsa Es que Santiago Cerón No se podía quedar Oye Oye Nací en el mismo solar Que yo nací Y canta como yo Que canto las melodías De los suburbios Y dice como yo Que le gusta a mi cantar David Daniel También me faltó Esa mujer es sabrosa Que rumbasa Ay Dios Ay Esa melodía hechicera Que sabrosa es Eh Rumban de Macallá Que sabrosa está La rumba Rumban de Macallá Que buena Que como va La rumba Las mujeres de barrique Son tan tuyas Que tan santas Hacen corto de saber Que yo tengo en la garganta Mas yo como no le digo Yo le digo mamaita Se está poniendo bonita Se está poniendo gordita Y más dulce que el verao Sin que el trinal de la sanz Por esa naturaleza Yo no vivo en la calma Rumban de Macallá Que buena Que se me mamá La rumba Ay que rumba Que buena Que sabrosa La rumba Cerrando este mix Dominicano Santiago Cerón Primer salsero En internacionalizar la salsa Hombre Para el desierto Quisiera irme Para estar solo Lejos de ti Un cruel tormento Ha decidido Marcharme pronto Lejos de ti Si te condueles De mi agonía Olvidaría Tal deficiencia Nueva esperanza Me alentaría Si me quisieras Tu corazón La noche del baile Quedé enamorado Y tú me brindas Que alegre tu amor Por causa de otro Que se ha presentado Desde aquel día Me brinda dolor Porque me abandona Una mujer de mi alma En estos momentos Que nunca pensé Dirá que estoy loco Que no tengo calma Si tú no me Salsa Dominicana Dije Oye Que viva República Dominicana Que vivan los dominicanos Que viva la salsa Que viva Hombre Hombre Llegó el tormento Ahí en mi alma No tengo calma Ni un momento Si te condueles De mi agonía Nueva esperanza Me alentaría Esto es tormento Ahí en mi alma No tengo calma Ni un momento Muchísimas gracias A la gente linda De YouTube Y como siempre Muchísimas gracias A todos los que están presentes Saludos para Pati Rodríguez Dímelo Edwin Joca Mariela Mayreni Diego Ay mi madre Con Boloquín Se diga yo Dímelo Wilkins A Chelin Almanzar No tengo calma Ni un momento No se pierda Salsa Solo Salsa Volumen 6 Gracias por disfrutar El volumen 5